Yo no tengo ningún inconveniente, lo manifesté desde un principio, estar de acuerdo en lo que el punto propone y solamente en los términos que fue planteado tanto por la senadora Verónica como por el diputado José Luis Montalvo, hacer la observación. Incluso yo no tendría inconveniente en los términos que el propio senador Martí o la propia senadora Antares acaban de expresar, que con otra categoría diferenciada, pues simplemente se verificara o se le solicitara a la SEP, se verificara la entrega de los recursos, porque entonces eso le daría más fuerza al propósito central, que es justamente que el gobierno del estado cumpla su responsabilidad. Entonces, en ese sentido yo no tendría ningún inconveniente en que fuera en esos términos. Gracias.